¡Hola, bonis! ¿Cómo están? Yo soy Andy y estoy muy feliz y emocionada de estar de nuevo con ustedes en otro video después de tanto tiempo. Si han estado siguiendo mis redes sociales, se han de verdad dado cuenta de que no había grabado videos porque andaba ocupada y andaba toda vuelta loca con mi examen práctico. De titulación, pero bueno, ya pasó y ya por fin. Estoy más relajada y con toda la energía para hacer más videos. Me acabo de dar cuenta de que al parecer ya varios de los foquitos se fundieron, entonces creo que tendré que cambiar esta serie. Pero bueno, no importa. Ya casi todo el mundo está saliendo de vacaciones, entonces se me ocurrió enseñarles qué es lo que yo llevo en mi mochila de viaje para algo express, nada más para una o dos noches. Yo al igual que la mayoría de las mujeres acostumbro llevar muchísimas cosas, casi siempre cargo con una maleta enorme y echo todo lo que pueda, que porque si hace frío, si hace calor, si hay alguna fiesta. Pero también hay que acostumbrarnos a llevar nada más lo básico porque hay veces en las que no podemos llevar tantas cosas. Entonces, en este video les voy a enseñar cómo organizo una mochila no tan grande para un viaje corto y llevamos solamente lo básico. Espero que les guste muchísimo este video, así que comencemos. Esta es la mochila que voy a usar. Es de Nicole Lee y se me hace que está súper cool y muy colorida, como pueden ver. Y bueno, lo primero que te recomiendo para que no se te olvide absolutamente nada es repasar lo que vas a hacer en tu viaje y así vas a ir viendo qué es lo que vas a necesitar. Yo lo primero que voy a ocupar es ya en la noche mi pijama, mi desmaquillante y todos los productos que necesito para mi rutina facial. Cepillo y pasta de dientes y algo que hago para no andar cargando con todos los botezotes de shampoo, cremas y eso, es comprar de estos botecitos que los puedes conseguir en mercerías o en algunos supermercados y los puedes llenar con tus cremas, acondicionador o lo que necesites. También venden atomizadores chiquitos y ahí puedes echar un poco de tu perfume favorito. También para no cargar con una barra de jabón, me gusta llevar jabón líquido. Siempre cargo con bloqueador solar, obviamente el desodorante es necesario y por último un cepillo para el cabello. Y todo esto lo voy a guardar en esta bolsita de tela muy delgadita para ahorrar espacio. Voy a llevar dos cambios de ropa con su respectiva ropa interior. Me gusta poner todo el outfit junto para ya saber exactamente qué es lo que me voy a poner cada día. Y también llevo una playerita extra por cualquier cosa. Llevo unas sandalias para bañarme y las guardo en una bolsa para no ensuciar lo demás. Y también llevo un par de huaraches. Los accesorios me gusta guardarlos en cajitas como estas que te los dan cuando compras algo de joyería. Y ahí mismo guardo mis ligas y pasadores. Y por último mi cosmetiquera con el maquillaje que voy a usar. Y bueno, ya voy a acomodar todo en la mochila. Hasta abajo pongo lo que me voy a poner el último día. Después el otro outfit, la pijama, luego los zapatos y al final los cosméticos y accesorios. Aparte de la mochila, siempre cargo con mi bolsa de mano. En esta ocasión voy a usar esta que se me hace que queda súper padre también con la mochila porque también es de Nicolí. Ahí guardo pues lo que más necesito como mi celular, mis llaves, mi dinero. Ah, y también escogí esta cartera que de hecho es igualita a la mochila. Entonces pues está súper padre traer todo el set. Si quieres saber qué más cosas acostumbro a guardar en mi bolsa de mano, aquí les voy a dejar el video donde hablo de eso. Y también en la caja de descripción les voy a dejar la página de la tienda de Nicolí. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó suscríbete a mi canal aquí en un botón rojo y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Mando saludos para... Esta vez toca pedir los saluditos en Twitter así que síganme y sigan la dinámica. Les mando muchísimos besos sabor a palomitas picosas con mucho chile y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!